Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh De blu, de pinto, de blu, de biche, listar el azul Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol Y me traje en el mundo, salejo de paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh De blu, de pinto, de blu, de liche, listar el azul Y hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh De blu, de pinto, de blu, de liche, listar el azul Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu De pinto, de blu, de liche, listar el azul Y hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Nel blu, de pinto, de blu Feliz de estar el azul Nel blu, de pinto, de blu Feliz de estar el azul Nel blu, de pinto, de blu Nel blu, de pinto, de blu